Después de los 50 años, 49 años, ahorita estamos cumpliendo 50 años, la comunidad de Nuevo Suquiapan está ya con varias cosas que ya logramos durante todo ese tiempo. Como empecemos a decir, la educación, tenemos seis instituciones aquí en la comunidad, dos instituciones que son las dos primarias, Jardín de Niños, Educación Inicial Indígena, Telesecundaria y el Bachillerato Plantel 114. Ahorita la comunidad ha crecido enormemente porque hemos tenido grandes estudiantes, profesionistas de aquí de este plantel 114. Tenemos ingenieros, agrónomos, biólogos, licenciados, ingenieros forestales, enfermeras también. Entonces Nuevo Suquiapan sí está creciendo enormemente después de que se cambió en este lugar. Tenemos muchos invernaderos aquí en la comunidad. Tenemos más de 20 hectáreas de invernadero donde la gente aquí es el sustento de las familias y también a los migrantes. Les doy un reconocimiento a ellos porque si se han visto edificios, casas de dos pisos aquí en la comunidad, es por ellos, porque han mandado sus remesas aquí en la comunidad. Por eso Nuevo Suquiapan se ve de esta forma. De igual forma, ellos están apoyando a su municipio, están apoyando para las fiestas del pueblo. Entonces, nuestros reconocimientos es con ellos porque ellos hacen más fuerte esta comunidad. Y gracias también por los presidentes que han pasado, han hecho lo suyo. Ahorita nos toca a nosotros y vamos a hacer lo mismo. Lo último que yo quiero decir es agradecer también al pueblo en general, a los ciudadanos, porque ellos también dan su mano de obra. El tequio habla mucho de esta comunidad, porque los edificios que vemos ahorita en la comunidad, todo fue hecho a mano de los ciudadanos. Todo fue hecho por los tequios. ¿Por qué su interés en elaborar un documental histórico de Soquiapan? Bueno, pues el interés es de que toda la gente se entere de cómo fue el cambio de nuestra comunidad. Anteriormente se anda leyendo nada más un historial donde es pura lectura. Ahorita nuestro interés es de que se vea en imagen, en viva voz de los ciudadanos, los expresidentes, la gente madura, que ellos expresen su sentir porque ellos vivieron en esa época cuando se cambió el pueblo. Ellos hicieron sus tequios, ellos hicieron sus asambleas de ciudadanos para disponer del cambio aquí de la comunidad. Es por ello que ellos son los que relatan mejor este historial. Así es que yo felicito a la gente que está interesada en esto, juntamente con nosotros como autoridades, para que esto se vea mejor ante los jóvenes y los niños que apenas vienen. En 1969 llovió mucho por el mes de julio en toda la región de la sierra, en todo el estado de Oaxaca, y obviamente en el pueblo se perjudicó mucho debido a la ubicación del pueblo que está en una zona muy reducida. Bueno, convocamos una asamblea general y decidimos cambiar al pueblo. Había dos propuestas, uno en el lugar que se llama Ruina y otro en el lugar que se llama La Loma. La mayor parte de los habitantes decidieron que fuera en el lugar de La Loma, porque está en el centro de la zona geográfica de la población, donde tienen terrenos por ambos lados. Y así fue como a partir del 24 de febrero de 1970, se trazó la primera calle y se empezó a hacer la urbanización, se puede decir, de esa zona. Llegaron los... el momento en que se lotificó, se repartieron los lotes, y llegamos a terminar el trabajo del cambio del pueblo. Pero se debió a un fenómeno inusual, se puede decir, porque resulta que en ese mes de marzo hubo un desplazamiento de tierra en el pueblo viejo. Y era tiempo de seca y hubo ese desplazamiento, lo que aceleró rápido el cambio del pueblo. Estuve de presidente municipal a partir de 1969, 1970 y 1971. Ya los periodos eran en aquel tiempo por trienio, pero debido al caudal de trabajo que había por el cambio del pueblo, el señor que resultó electo como presidente municipal suplente, no quiso asumir su función y nos dejaron todo el periodo, todo el trienio. Las personas que estuvieron como regidores en aquella época, no, ya no viven ahorita, pero fueron clave para este trabajo. El señor Cipriano Hernández Juárez, regidor primero. El señor Ignacio Méndez de San Matías, regidor segundo. El señor Emilio Mendoza, regidor tercero. Y el señor Pedro Méndez como regidor cuarto. El síndico fue el señor Germán Alavés. Gracias a que también participaron de manera muy activa, cooperaron con sus ideas, cooperaron con su trabajo, cooperaron con su presencia en los trabajos, y así fue como se realizó el cambio del pueblo. Desde 1969 se inauguró el primer camino que hicimos con Pico y Pala, del monte hasta Soquiapan, al pueblo viejo. Primera obra. Segundo, la inauguración de una línea telefónica que de Ixtepeji a Soquiapan. Se inauguró en 1969. Cuando ya se cambió el pueblo, pues la primera obra que inauguramos ahí fue la introducción del agua potable. Y fue en 1970. Y en 1971 empezamos con la construcción del Palacio Municipal, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, y de la introducción de la energía eléctrica. La autoridad comunal representa a la comunidad para resguardar y ser resguardar los bienes comunes de la comunidad de Ixtepeji a Soquiapan. Estamos organizados para sobrellevar los trabajos de la comunidad, la explotación, la reforestación y el saneamiento de las plagas que atacan nuestros productos en lo que es el pino. Hay compradores que nos compran la madera a través de permisos que el doctor ya se llama las dependencias de lo que es Samarrati y Juanajor. 500 comuneros han aprovechado la explotación de esta madera en la cual se les reparte creativamente los metros cúbicos que le toca a cada comunero. Es así como los comuneros aprovechan la madera de nuestro monte a través de este permiso en el cual la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal es la que ha estado laborando en estos años en nuestro bosque. Es una empresa de la comunidad que se constituyó, pero es como una empresa que trabaja para el Comisario de Bienes Comunales en el cual pagan un derecho de monte al Comisario de Bienes Comunales y además de eso da empleos a nuestros comuneros para que ellos suban al monte a laborar desde el momento del derribe, troceo y extracción de la madera. En nuestra comunidad se ha aplicado, ha ayudado mucho para obras sociales, se ha ayudado a enfermos, a personas que han servido a la comunidad, comuneros que han servido a la comunidad, se les ha apoyado para gastos médicos. Esa actividad incluso ha habido momentos o años que también se ha hecho un reparto equitativo a los comuneros activos legalmente reconocidos en nuestra comunidad, se han beneficiado también de un reparto equitativo que ha sido autorizado por la Asamblea General de Comuneros y en el cual el comisariado de años anteriores, las administraciones anteriores, igual lo han puesto a conservación de la Asamblea y es la Asamblea quien decida en qué forma se puede aplicar esta actualidad que genera nuestro bosque. Aproximadamente inicia en 1975 y pues los paisanos pues llegaron al estado de Nueva Jersey, a California, otros, ¿no? Yo fui el número 7 que emigré hacia los Estados Unidos y llegué en el estado de San Marcos, California. Los motivos más relevantes por la falta de empleo en esta comunidad y ya eso fue el motivo para emigrar hacia los Estados Unidos para buscar un buen futuro para la familia. Se benefician por medio de las remesas que mandan a sus familiares y de allí pues empiezan a construir y también pues mandan a sus hijos a mejores escuelas para que en un futuro los hijos regresen a esta comunidad para apoyarla. Su capa se pronuncia pues Yoguna Yoguna significa Río de Lod Según los hombres más allá dijeron que venían cuatro caciques eso que formaron el pueblo hicieron una competencia sobre eso una competencia porque andaban por aquí y por allá no se fijó el lugar fijo para poner, instalar el pueblo por eso tuvieron ese acuerdo de que el que iba a ganar que el agua llega a la madrugada así se tenía que formar el pueblo entonces ganó Suquiapa ganó el que el que fundó el pueblo de Suquiapa allá abajo y los otros dos tres perdieron Primero es el 24 de febrero este como 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 el día del adventicio como el día digamos recordatorio del aniversario del pueblo otro otro es este el carnaval que le llamamos el carnaval una fiesta que se celebra luego el 25 de julio que es esta fiesta el santo patrón del pueblo yo supe que en 1960 cuando me tocó el primer secretario municipal a las 12 de la noche la autoridad saliente entregaba la facultad a la autoridad entrante a las 12 de la noche allá en el municipio y al mismo tiempo también entregaba la música la banda que estaban entonces a la mano de la autoridad entrante porque es una costumbre que la música estuvo 100% ayudando a las autoridades municipales en la mañana del primero de enero los abuelitos entregaban sus ramas de flores a las autoridades nuevas para que esas flores las autoridades nuevas lo llevaran al templo en una misa de esta mañana bueno pues a partir del 1969 al 2020 han pasado 39 presidentes municipales a nuestra comunidad los cambios de poderes no propiamente podían estar tres años consecutivos cuando me tocó estar de regidor de Hacienda en 1993 a 1995 entonces conocimos los motivos el por qué no no seguían no seguían a cumplir los tres años los presidentes por lo que a veces no había no había recurso o no había este responsabilidad todo por eso el pueblo este modificó modificó los este los años de las autoridades municipales años más antaños no había medios en cuanto a a la salud las señores que se aliviaban se atendían por medio de parteras que eran unas señoras que funcionaban en aquel tiempo también venía a dar sus servicios un señor de Tío Coquilco de Marcos Pérez de nombre Luis que desconozco su apellido quien daba también venía a dar sus servicios médicos posteriormente cuando la comunidad se cambia hacia a donde está ahorita en aquel tiempo estaba una empresa llamada fábricas de papel de Ustepec en la cual en sus programas tenía contemplado una una casa de salud que fue construido acá en la comunidad en donde ya hubo mayor servicio para la gente en cuanto a enfermos en 1988 se construye por parte de la comunidad la casa de salud que actualmente es el centro de salud siendo presidente en aquel tiempo el señor Mario López Pérez y sus colaboradores y es cuando ya se tuvo más formalidad ya hubo más servicios médicos porque ya posteriormente ya se contó con doctores enfermeras para para dar inicio en los servicios con los servicios de salud actualmente tengo entendido que ya el personal médico ya se amplió que hay doctores enfermeras odontólogos y otros servicios más la introducción del drenaje fue en 1994 estaba de presidente municipal el señor Miguel Nayín León Cuevas y se empezó con la calle 24 de febrero y luego la calle Benito Juárez en ese año pues por la falta de recursos pues no no se terminó sino que hasta después se se siguió se introdujo en la calle Macedonio Alcalá y la Flores Magón y parte de de una colonia está allá allá arriba entonces hasta ahorita pues está está digamos al 100% nuestro tradicional carnaval es de que año con año se está celebrando el carnaval que hay unos jóvenes señores que se disfrazan de de diablos se pintan la cara se ponen cuernos se tienen su campanilla para tocar y hacen diferentes anomalías pues a veces no respetan a la gente pues hacen su papel del diablo y son las personas también que en aquel tiempo son los fariseos los saduceos las escribas los maestros de la ley que no podían ver a Jesús porque con eso inicia nuestro tiempo de cuaresma por eso es el carnaval de los diablos luego en esa misma fiesta se representan otros señores que representan la vieja viuda la vieja viuda significa la madre de Jesús que está llorando como le hacen a su hijo como le lo maltratan lo golpean incluso hasta llegan a matarlo con el hambroncio con el hambroncio que es ese cuando la salen a recorrer a las calles entonces el hambroncio agarran un señor que ya está medio borrachito lo meten en el cuero lo meten le hacen feo y hasta llegan a matarlo y eso significa que es Jesús y los vaqueros y los toritos pues son los que respetan paz salen también pero no hacen malosos a Jesús ¿por qué? porque son los que representan cuando nació Jesús pues son los toritos son los que le daban calor por eso es que ahí también se representan esos los sacerdotes que a veces salen los sacerdotes el obispo todo eso para complementar el carnaval pues es los sacerdotes de aquel tiempo que no podían ver a Jesús por eso van siguiendo también a los viajes ¿por qué? para matar a Jesús ese es el significado del carnaval que vamos a tener tenemos un platillo típico que es el caldo de arriero ¿por qué le dicen arriero? porque ahora todos los que vamos al campo los que vamos al monte antes las gentes que iban al monte porque llevaban su botecito nomás ¿qué es eso? agua fría nada más y se le pone cilantro se le pone cebollita se le pone limoncito sal y un chile tostado en la lumbre y a comerlo luego nuestro mole ranchero también cuando hay mozos cuando nosotros nomás se nos antoja un mole rápido hacemos nuestro mole ranchero que nada más lleva trigo trigo tostado pero si tiene los ingredientes por ejemplo guajillo, chileancha todos los ingredientes pero menos lleva el cacahuate la nuez lo que lleva el condimento de todos los todos santos allí si comemos un mole de todos los ingredientes pero este mole ranchero nada más lleva poquito nomás más el que se espesa es el trigo tostado y sabroso comemos nuestro mole ranchero ahorita ya lo preparamos porque es mole ranchero ajá luego nuestro caldo de flor de tuna flor de tuna que en este tiempo de cuaresma ya van a florear las flores de tuna nos vamos aquí en nuestro antiguo pueblo allí hay bastante vamos a traer por canastitas por cubetitas de flor de tuna llegamos ya lo preparamos ya que está preparado ya se coció ya lo comemos con caldito va cebollita va limoncito cilantro ahorita también sabroso lo comemos ese es nuestro caldito de flor de tuna sufrimos antes porque del pueblo viejo hacían tres días de camino para Oaxaca tres días y en ese tres días pues llevaban su su molido de de pepita de pepita nomás tastamos la pepita con maicito y luego este un chile con poleo y ahí llevan su bola de de molido de pepita y lo comen ya tienen su comida y ese también que le decimos el este la salsa seco como le dicen ese brazo que a veces lo venden en Oaxaca pero también nosotros lo hacíamos antes que es puro chile no lleva tomate chintesle ajá puro chile lleva pero sabroso con comino con ajo lo preparamos llevan su bola de de entonces no hay ningún tope nada más en totomós le echamos este se hace una bolita ya vete ya lleva su molido de pepita o molido de chícharo también se le hace su molido de chícharo seco tostamos en el comal ya lo molemos lleva chile piquín ya chile guajillo poleo ya se lleva su bola de molido y ahora tiempo de hongo pues también hacemos nuestros amarillos de hongo o se espesa con elote macizo con todo eso se espesa nuestros este amarillito de hongo quizás sabemos los hongos que comemos y hasta si no se acaba el amarillo lo hacemos tamalito no desperdiciamos los amarillitos amarillito de chícharo hacemos a veces y es de chícharo pero ya no comemos amarillito para no tirarlo lo hacemos tamalito muchas comidas estamos acostumbrados amarillo de frijol blanco amarillo de chícharo seco amarillo mucho amarillo de este frijol negro pero este frijol grueso le echamos este maíz tostado pero quebrajadito lleva pues hierba de conejo sabroso comemos nuestros amarillos esas son nuestras comidas típicas primero en el año de 1994 95 96 iniciamos con una obra muy importante que fue la madre fue tan ejemplar de construir una línea de conducción de 10 pulgadas que tiene una longitud de 13 kilómetros ya logramos obtener el agua en una zona de río que se llama las ruinas en 1998 inicio la construcción de 640 metros cuadrados de invernadero aquí en la región el primer invernadero rústico tuve que acudir a los medios que teníamos que es nuestro sagrado bosque derribar un árbol con pena lo expreso pero fue lo que teníamos en mano tenía yo en mano en esos años y se construye 640 metros cuadrados de invernadero pues ya viendo introducimos ya invernaderos en 99 y ya invernaderos de estructura ya de metal viendo la gente esa producción esas fortalezas le interesa a un señor que se llama Tereso Pérez Hernández construye otra de 1200 2000 metros 2007 y ya se construye 57 mil metros cuadrados más de casi 6 hectáreas de invernadero ya también se incorporan las otras comunidades se incorpora San Miguel Aluapan Tecocuilco de Marcos Pérez San Matías San Pedro Nexicho Capularpan de Méndez entonces es donde se detona todo esto pero ahorita actualmente la comunidad de Nuevo Soquiapa tiene 25 hectáreas de invernaderos la mayoría todos en la producción de tomate entonces las 25 hectáreas tenemos aproximadamente 3 mil 500 toneladas en 6 meses al año se ponen a trabajar las las 25 hectáreas tenemos un rendimiento de 7 mil toneladas al año módulos que conforman las 25 hectáreas pues llevamos 136 módulos anteriormente antes que se cambiara la comunidad los transportes se hacían con animales para ir a traer mercancía sobre todo en la comunidad de Santa Catarina de Istepeji San Miguel del Río y Tiogo Cuisco de Marcos Pérez y como también acceso a la ciudad de Oaxaca Etla en el punto con animales tales como caballos bestias y asnos ese era el medio en que se utilizaba para para el transporte de mercancías en el antiguo poblado por acuerdos de asamblea se le habla a fábricas de Opel Teustepec hizo el camino ya en condición hasta no llegar hacia esta comunidad así es como viajamos en un camión propio de la comunidad un camión de redilas desde acá de Nuevo Soquiapan hasta la ciudad de Oaxaca así era el transporte en los inicios de la fundación de la comunidad en 1993 siendo presidente el señor Isidro Hernández Hernández que en paz descanse convocó a una reunión de ciudadanos en la que era de necesidad de una carretera por la vía más corta en la que se sometió a la asamblea y la asamblea lo aprobó y se hizo la apertura del camino de en la comunidad de San Pedro en el sitio beneficiando a dos comunidades tales como el caso de nuestra agencia San Matías Soquiapan y finalmente llega hasta esta comunidad en el mismo año en 1994 un servidor como presidente municipal se adquirió un módulo de maquinaria para el revestimiento de dicho camino que concluyó en ese mismo año en 1994 para darle mantenimiento a nuestro camino carretero desde Nuevo Soquiapan atravesando a la comunidad de San Matías y llegando nuevamente hasta la comunidad de San Pedro en el sitio y así concluyeron los trabajos y por la vía más corta en ese año para el transporte de todo tipo de mercancías y necesidades que tuvo y tiene la comunidad actualmente la comunidad a través en 1994 se inaugura el módulo de maquinaria por un personal de gobierno enviado en aquel entonces en representación del licenciado Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador del estado años más antaños vino un señor de Tiococuilco de nombre José a establecer la danza de moros acá en la comunidad de Santiago Soquiapan estamos hablando del antiguo poblado en la cual según la historia que nos narra estos personajes de la danza de modos pertenecen en dos ambos de congregaciones por parte de Santiago está la la congregación cristiana en la cual a capa y espada ellos dependieron su religión encabezados por el general Santiago y sus colaboradores que fueron los capitanes tenemos a Tito tenemos a Vespasiano el soldado niño el otro capitán Alferes que son los partes de los encabezados masallos por parte de Santiago y de la contraparte se encabeza el profeta Mahoma quien viene arrasando con su religión queriendo atacar a la congregación cristiana encabezados por el general Santiago y sus personajes son tales como Sultán Moro Capitán Moro Gentil y así otros personajes en la cual se nombran los capitanes y finalmente presentan ellos un relato de como ataca a la comunidad cristiana encabezados por el general Santiago finalmente el general Santiago con todos sus vasallos logran dominar a la congregación musulmana encabezado por el profeta Mahoma y ahí termina toda la historia y ya tradicionalmente pues se ejecuta un jarabe en donde ambas partes dan sus evoluciones ante el latrio de nuestra iglesia que es el santuario de nuestro santo patrón Apóstol Santiago lo que hay aquí es limas peras guayabas aguacate manzanitas membrillo la fruta que nos identifica el durazno bueno lo del agua potable este pues las primeras gestiones que se hicieron fue en el 2003 cuando Pedro Ramírez Chávez él era el presidente municipal entonces hicieron las gestiones y trajeron el agua el agua viene por aquí por el lugar denominado río Manteca ahí viene el agua se hizo por vía de Tequios a través de las gestiones entonces la comunidad pues aportó su mano de obra en Tequios hasta no llegar aquí para la escarbación y de allí pues los ciudadanos les tocaba 20 metros de escarbación para la destrucción del agua potable buenas tardes mi nombre es Araceli Chávez Hernández me dedico a la elaboración de la tortilla esto nos ayuda mucho para solventar los gastos en cuanto a los gastos de la casa también sabemos que tanto ahora pues el hombre y la mujer ama y aquí pues eso es lo que sabemos hacer aquí nos identificamos en la elaboración de tortilla en cuanto al grosor al sabor al tamaño aquí pues nosotros tostamos la tortilla hay muchos lugares que se dedican a hacerla es más la tortilla blanda pero esta la buscan mucho por lo que ellos saben que les dura mucho la tortilla nosotros la exportamos a la ciudad de Oaxaca o aquí en la comunidad de Tepojuico es donde nos compra la mayoría a veces hacemos tortillas de sabor ahora yo hice unas de chipotle unas de pasote y este esta yo la voy a ir a vender pues es en lo que nos dedicamos nosotras pues aquí las hortalizas se dan aquí lo que es acelga rabanito lo que es col lo que es brócoli lo que es toda clase de verdura se puede sembrar aquí en esta en esta comunidad para este el bien de cada uno porque hay a veces que pues va uno a la ciudad traer verduras lo que viene otro lado pues hay a veces que no viene no viene limpio pues pero aquí en la comunidad pues tenemos agua y luego este pues se puede sembrar toda clase de verdura se da el cilantro lo que es cilantro lo que es perejil lo que es acelga lechuga rabanito col o brócoli y este pues milpita todo todo clase de verduras se puede sembrar aquí ¿y dónde los venden? pues yo aquí más los vendo aquí en la comunidad si no a veces voy a Oaxaca ya los llevo ahí los vendo ahí en el mercado ahí voy a ir a vender ¿y cómo le hacen para llevar los productos? pues a veces llevamos carro particular o nuestro carrito nomás porque tenemos carrito ya nos vamos muy temprano en los viernes en las mañanas o en los martes en las mañanas ya nos vamos para Oaxaca ahí lo vendemos bueno pues yo tenía tres años ¿no? que soy de 67 y en el 70 que dicen que cuando se cambió el pueblo pues estaba pequeñito ¿no? entonces me trajeron para acá ahí había espinales allá donde se construyó la primera casita y si mi hermana en aquel momento mi hermana se llamaba Elda Santiago Bebas ella iba en sexto grado las primeras escuelas estaban ahí en la cancha por la tierra por ahí y ya a los cuatro años entonces llegó la primera escuela que era el kinder entonces yo tuve la oportunidad en esa generación de asistir a la escuela del kinder pues por ese lado donde vivía mi papá fue la primera casa que fue fue dañada por el asentamiento pues ¿no? entonces se cuartió me dice mi papá pues se cuartió ¿ya? ¿y dónde nos vamos? yo también me habían promovido de que iba a cambiar el pueblo fuimos los primeritos mi papá pues que se vino para acá el señor Panuncio Santiago López bueno pues usted se agradece infinitamente la participación de aquí del personal este de la escuela telesecundaria ellos nos apoyaron para el empiezo de este historial y como pues en coordinación con la autoridad municipal los que salieron y los que están actualmente también por esa razón le doy las respectivas gracias a ellos para que de esa manera solamente haciendo un esfuerzo y sacar adelante ese compromiso del historial de nuestra comunidad de Nuevo Soquiapa también quiero agradecerle a a todos los abuelitos que pudieron estar o pudieron presenciar cuando nosotros hicimos el este el llamado para que de esa manera pues ellos dieron su pormenor del historial y también la autoridad comunal de igual forma también se agradece su colaboración de ellos porque de allí depende el recurso que este nosotros estamos este gastando para conmemorar la fiesta del 24 de febrero le agradezco a las autoridades que me nombraron como secretario para participar en el evento del 50 aniversario de nuestra comunidad me solicitaron también me solicitaron para pedir el apoyo de mis compañeros inmigrantes la otra persona que fue elegida fue Héctor Hernández Hernández y Homero Santiago López este documental para nosotros es muy importante para tener un recuerdo histórico de cómo fue fundada o refundada nuestra comunidad a todos y a cada uno de los que hicieron posible en darnos la cooperación les agradezco infinitamente Dios les recompensará el esfuerzo gracias a le agradezco al pueblo que aún se acuerda de nosotros y nosotros estamos haciendo este servicio o esta labor con mucho cariño y con mucho deseo porque amamos y apreciamos a nuestro querido pueblo no me suger no me suger no me suger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.